El auge a principios de octubre debe haber asustado al resto de las 50 principales monedas. Hoy vamos a sumergirnos en la moneda del gran fantasma del más allá. Al ver a esta moneda duplicar su precio en poco más de 15 días, debe haber sido un horror para sus competidores. Phantom se levitó en el mercado hasta el lugar número 35, dejando a Abe muy atrás en la niebla. La funcionalidad de Phantom acecha a otros protocolos de la capa 1. Y hoy vamos a descubrir los misterios de cómo y por qué Phantom fue capaz de conjurar tantas ganancias. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, el hogar de la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet. Todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video discutiremos el crecimiento y desarrollo de Phantom junto con su moneda nativa FTM. ¿Por qué ha ganado tanto impulso recientemente? ¿A dónde podría llegar a finales del cuarto trimestre de este año? Michael Kohn, un científico informático de Corea del Sur, inició Phantom en el 2018. Fue una de las primeras monedas en ser etiquetadas como un asesino de Ethereum. Y es una amenaza para muchas otras plataformas de contratos inteligentes, porque se enorgullece de resolver el trilema de la cadena. Los tres componentes del trilema son escalabilidad, seguridad y descentralización. Los tres puntos del triángulo. Muchas monedas tendrán dos de estos tres componentes, pero aún lucharán con uno de ellos. Esto deja espacio de entrada a protocolos emergentes más sofisticados. Bitcoin, por ejemplo, tiene cubiertas las bases de seguridad y descentralización, pero en el 2009, cuando se inició, no se tomó en consideración el aspecto de su escalabilidad. Por lo tanto, su velocidad de transacción sufre. En el mundo digital actual, la mayoría de la gente se pondrá del lado de lo que funcione más rápido. El tiempo que uno tiene que esperar para obtener una garantía de que una transacción se ha ejecutado sin que sea alterada o revertida, se conoce como finalidad. La finalidad de Bitcoin está entre 30 minutos y una hora. La red principal de Fantom es Opera, que es una cadena de bloque descentralizada de código abierto y sin permisos, que es compatible con la máquina virtual de Ethereum. La cadena de Opera fue lanzada por Fantom en diciembre del 2019. Puede alcanzar finalidad en uno o dos segundos. Sus tarifas de transacción es una fracción de un centavo. Los tres puntos del trilema se resuelven mediante el uso del gráfico acíclico directo que mejora la escalabilidad de la red. Su alta velocidad es el resultado de su mecanismo de consenso, la chesis, también conocido como el motor de la cadena de bloques. Sus altos niveles de seguridad se atribuyen al uso de un protocolo de pruebas de estado sin líderes. Esencialmente, el proyecto fue diseñado meticulosamente para explotar los puntos débiles de otros protocolos de la capa 1, para crear un protocolo descentralizado, altamente seguro, escalable y rápido en su sitio de web. Hicieron la analogía de que si Ethereum era una computadora descentralizada, Fantom es una red de computadoras infinitas y descentralizadas que piensan de la misma manera, pero son independientes entre sí. Fantom es una red de redes. Este algoritmo de tolerancia a fallas bizantino-asíncrono permite que los nodos se comuniquen entre sí de una manera extremadamente eficiente y pueden llegar a un consenso de forma independiente. Además de haber resuelto el trilema de la cadena, lo que hace que Fantom se destaque en el campo es la efectividad de sus finanzas descentralizadas, por decir lo mínimo. Y no solo es un disfraz, es parte del plan y está funcionando. Por ejemplo, uno de los nuevos intercambios descentralizados que opera sobre Fantom se llama Spookyswap, que utiliza un token de gobierno llamado BOO. Según su tweet, solo hay 40 intercambios centralizados con más volumen que Spookyswap. Spookyswap permite hacer todo el cultivo, el replanteo y el intercambio de cruce entre cadenas que se puede hacer con Ethereum, pero por una fracción del costo. Spookyswap es otro intercambio descentralizado construido sobre Fantom y que funciona con una agricultura apalancada de rendimiento y préstamo llamado Tarot. La primera moneda estable algorítmica construida sobre Fantom se llama Tomb Finance. Los expertos le dirán que cualquier plataforma de contratos inteligentes que haga su propia moneda estable es una señal muy saludable. Hay incluso un optimizador de rendimiento compuesto sobre FTM llamado Green Finance. La lista sigue y sigue. El primero de enero de este año, FTM se cotizaba por poco más de un centavo. El 8 de octubre, Fantom alcanzó su máximo histórico de $2.43, un aumento del 6,400% solo durante este año. La capitalización del mercado actual es más de $5.3 mil millones. Esta moneda está teniendo su mayor bomba hasta la fecha y teniendo socios como Chainlink, Yearn Finance, The Graph y Anchor, ciertamente también ayuda. Hay innumerables caídas de NFTs en Fantom, pero tuve que elegir uno que se destaque y decidí ir con PumpKittens. Michael Cohn, director ejecutivo de Fantom, recientemente tuiteó, Muchos se preguntan por qué PumpKittens se convirtió en un éxito tan grande. La única razón es que estamos sobre Fantom y debido a la maravillosa comunidad de FTM. Fantom tendrá una caída rara limitada de 150 NFTs. Todos viven en una de las nueve provincias de la mágica tierra secreta de las calabazas que está debajo de la tierra. Según el sitio web, las características del juego 5 de estas NFTs se desarrollarán e implementarán de manera oportuna. Además de desarrollar su propia moneda estable, Fantom también tiene su propia billetera. La billetera Fantom o billetera F es una aplicación web progresiva. Esto significa que se puede acceder a esta billetera de web desde una computadora, así como a través de una aplicación de teléfono inteligente. Se puede usar la billetera F para enviar y recibir monedas, apostar sus tokens FTM y obtener acceso al ecosistema financiero descentralizado de Fantom. Es importante tener en cuenta que hay tres tipos diferentes de tokens FTM. Está la FTM Opera que existe en la cadena principal de Opera, la FTM ERC-20 para la red de Ethereum y la FTM BEP-2 para la cadena de Binance. En Fantom, la billetera puede apostar sus tokens sin bloquearlos y ganar un rendimiento porcentual actualizado hasta el 4%. Si eligieran bloquear sus tokens, deberá ser por más de un año y dos semanas para un rendimiento porcentual anualizado de 13%. Si se perdió la bomba inicial de Fantom a principios de octubre, no se preocupe, no es demasiado tarde para unirse a este proyecto sobrenatural. Muchos traders profesionales implementan una estrategia de compras de monedas después de la corrección cuando comienza a volver a probar precios anteriores. Esto se conoce como comprar la ruptura. FTM ya está comenzando a retroceder desde el máximo histórico y está a $2.17 por moneda en el momento de esta grabación. Tenga en cuenta que cuando el dominio de Bitcoin aumenta, las altcoins tienden a retroceder temporalmente. Pero aún hay mucho dinero para ganar en esta carrera alcista y creo que nuestra carrera más grande aún está por llegar. Esto no es consejo financiero. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que el retroceso después de un nuevo máximo histórico es una buena oportunidad de compra en preparación para obtener el resto de las ganancias potenciales durante el resto de la carrera alcista. Fantom se ha opuesto a la tendencia, así que observen sus movimientos mientras que Bitcoin sacude los mercados durante las próximas 6 semanas. Solo un mago podría decirle qué tan alto podría llegar en los próximos 3 a 5 años. Pero durante el resto de esta carrera alcista, creo que Fantom podría saltar fácilmente unos 10 lugares en la clasificación por capitalización del mercado de monedas. Es posible que llegue a 5 dólares. Esto sería una ganancia de más de 130%. Esto está basado sobre los fundamentos de la temporada de altcoins. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!